Buscando la noche, esta es la FM en el eje cafetero y el día de hoy en el tema de salud es bien importante, es la salud en el trabajo y para eso saludamos y le damos la bienvenida a la doctora Luisa Camacho, especialista en medicina laboral, además nuestra médico en RCN Radio en la ciudad de Bogotá. Doctora Luisa Camacho, bienvenida a la FM, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Oralizando, ¿cómo estás? Bueno, muy bien doctora, tratar de definir algunas cosas importantes de la salud en el trabajo, de la salud ocupacional, empezar definiendo qué es la salud ocupacional, doctora. Bueno, te cuento Lisandro que hoy en día ya no se llama salud ocupacional, desde junio del 2017 ahora se llama seguridad y salud en el trabajo, es un área que depende de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas en el trabajo, es la prevención y la promoción de la salud de los trabajadores que maneja toda la protección y promoción de los mismos, la idea es cuidar a nuestros trabajadores, eso es lo que se llama seguridad y salud en el trabajo. ¿Existen en todas las empresas o deberían existir en todas las empresas, doctora? Sí, efectivamente en todas las empresas tienen que existir, tienen que tener un programa que se llama sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ya por ley, por decretos, ya tiene que existir en cada una, existe una nueva resolución que es la 0312, ahí hay unas, como unas características específicas según la cantidad de trabajadores que tiene cada empresa, entonces se dictan cuáles son, como lo que tiene que tener cada empresa, cuáles son los parámetros en normatividad que tiene que tener cada empresa en la seguridad laboral. Bueno, es decir que si alguien está en alguna empresa y no existe, no ha visto que esto funcione, ¿puede hacer una solicitud o cómo podría hacerlo ante el Estado? Pues existen varias formas, normalmente las empresas se aseguran a una aseguradora de riesgos laborales, quienes dentro de sus funciones está el asesorar a este tipo de empresas para que sepan cómo es que tienen que hacer ese tipo de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pero existen trabajadores, sobre todo las microempresas, ellas pues no tienen como ese apoyo directo porque pues el convenio que tienen no está en esa parte de asesoría, pero existen personas, tecnólogos, especialmente por ejemplo el SENA tiene muchos tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo quienes se especializan o estudian específicamente este tipo de temas para poder colaborar a todas esas microempresas, todas esas pymes que están, que tú sabes que son bastantes a nivel nacional y se pueden ayudar con este tipo de personales o profesionales para que les hagan el sistema de gestión, porque eso es grandísimo, das de cuenta, eso es como una tesis de trabajo, eso tiene un montón de programas, subprogramas y así sea con que tengas un solo trabajador, tienes que tener este tipo de programa porque las sanciones son grandísimas. Martes de salud hablamos de la medicina laboral con la doctora Luisa Camacho que nos acompaña hoy en la FM. Doctora, ¿cuál es el objetivo del programa de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, los objetivos principales son la prevención de las enfermedades profesionales, tenemos que trabajar en pro de que no se presente, proteger a nuestros trabajadores de los riesgos que ya tienen presentes en el ambiente laboral, si ya se han calificado enfermedades laborales, y establecer condiciones del ambiente laboral adaptadas a las capacidades físicas y psicológicas de cada trabajador. No todos nuestros trabajadores tienen las mismas capacidades físicas y psicológicas para desempeñar este tipo de cargos, hay pacientes que tienen ciertas restricciones laborales por una u otra enfermedad, entonces pues la idea es trabajar en que su ambiente de trabajo sea adaptado para que este señor o esta señora puedan realizar su actividad laboral normal. Bueno, un trabajador también debe poner de su parte, ¿esto se le puede exigir al trabajador para cuidar sus amigos? Claro que sí, sí, es muy importante, por eso tiene que haber una dependencia o un departamento en seguridad y salud en el trabajo en cada empresa, está conformado por un médico laboral, siempre tiene que haber un médico laboral, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un tecnólogo, tiene que haber un grupo multidisciplinario, donde tanto la empresa como el trabajador tienen como unos objetivos específicos que tienen que trabajar, entonces después de que se captan esos trabajadores que tienen alguna enfermedad, ya sea común o laboral, tienen que ingresar a un sistema de vigilancia donde se les hace un control, en ese control ellos tienen unos beneficios que es estar haciendo un seguimiento, estar verificando que estén bien, unas visitas a puestos de trabajo, y ellos tienen unos deberes que tienen que cumplir, que son ir a sus controles médicos, cuidarse, el cumplir todas las restricciones laborales que se les generan durante su examen médico ocupacional periódico, entonces sí es un 50-50 que se tiene que trabajar para que este programa salga adelante. Definamos, ¿qué es una enfermedad laboral? Las enfermedades laborales son todas aquellas que son originadas por exposiciones reiterativas a factores de riesgos que se encuentran en el ambiente laboral o en el ambiente de trabajo, porque te digo que es en el ambiente porque hay veces que tú puedes estar contratado para cierta actividad o cierto cargo, pero no es el que te origina la enfermedad laboral, sino el ambiente al que estuviste expuesto durante mucho tiempo, o se pueden presentar que sean propias del trabajo en el cual se desempeña o desempeñó hace un largo tiempo, pero que la sintomatología o esta enfermedad apareció después de unos años. Entonces, si es una definición generalizada, es grande, lo importante es que tenga que ver con su ambiente de trabajo, no tiene que ser específico con el cargo, pero sí con el ambiente de trabajo y que se demuestre que estuvo expuesto a eso. A eso, obviamente, hay un proceso de calificación y personas pertinentes para hacer este tipo de calificación donde se determina si es una enfermedad laboral o es una enfermedad de origen común. Doctora, ¿podríamos contar de pronto enfermedades laborales comunes que ocurren? ¿Comunes? Pues normalmente la famosa fibromialgia. Muchas de las mujeres hoy en día, la incidencia en esta patología que es como los dos generalizados y con mayor sensibilidad en el cuerpo, se ha determinado que no es una enfermedad laboral. Sin embargo, decirte con exactitud cuáles son, hay enfermedades, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la fibromialgia, la artritis reumatoidea, todas esas enfermedades que son degenerativas, autoinmunes o que son crónicas por malos estilos de vida saludable, pues no se necesitan enfermedades laborales. Sin embargo, se estudian. Toda enfermedad es común hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por eso tiene que haber un proceso de calificación. Existe un baremo específico que es un librito donde uno mira y estudia la patología a la cual se está calificando y se determina si es una enfermedad común o laboral. Las enfermedades laborales que más se presentan son las osteomusculares, porque son donde más nosotros movemos. Osteomuscular es todo lo que tenga que ver con huesitos, músculos, articulaciones, todo lo que es nuestro tejido de estructura. Entonces, dependiendo su actividad a la que esté expuesta y el mayor sobreuso que tenga de ese tipo de estructura, ya sea de los miembros superiores o inferiores, pues mayor desgaste va a tener ese tejido y ahí sí se puede producir una enfermedad como tal. Bueno, ya lo mencionaba hace un momento. ¿Podemos definirlo entonces? ¿Qué es un accidente laboral? El accidente laboral es todo suceso repentino, de un momento a otro, que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo. Así lo dice la vida. Producirá en un trabajador una lesión o pánica, una perturbación funcional o psiquiátrica que pueda generar una invalidez o la muerte del trabajador. Entonces, toda lesión que se presente por causa o vocación de esa actividad que estaba haciendo se le llama accidente laboral. La doctora Luisa Camacho está con nosotros. Doctora, ¿cuáles son las estadísticas de accidentalidad y de enfermedades laborales en la región del eje cafetero? Bueno, más que del eje cafetero a nivel, las estadísticas que saca la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo a nivel de Colombia lo saca a nivel nacional como tal. Yo te puedo decir que el 59% de las enfermedades profesionales son por desordenes músculo-esquelético, o sea, todo lo que tenga que ver con osteomuscular. Y en primer lugar encontramos el sin nombre, el síndrome del túnel del carpa, más o menos en un 40% de los casos. Ya seguido de dolores lumbares, de todo lo que tenga que ver con enfermedades de miembros superiores como síndrome de hombro doloroso, epicondilitis, canosinobitis de Kerben, que son todas esas enfermedades de sobreuso por estar usando múltiples veces, muchas veces y repetidamente este tipo de estructuras que son los miembros superiores, manos, antebrazo, el codo, los hombros, que pueden generar este tipo de enfermedades. Entonces, dice la Organización Internacional del Trabajo que hacen estudios más o menos cada dos o tres añitos, el último fue el 2015 y determinó que el 59% representaban las enfermedades osteomusculares. Y en un porcentaje seguido, pero más bajito, más o menos en un 9 o un 15%, se presentan las sorderas, las famosas hipoacusias neurosensoriales bilaterales. Efectivamente, pues eso dependiendo la exposición al riesgo donde está el trabajador, porque pues no todos estamos expuestos a riesgos auditivos, no todos estamos expuestos a sobrecargas, pero si te das cuenta, para hacer algún tipo de actividad siempre tenemos que usar nuestros brazos, nuestras manos, nuestra columna, nuestras piernas, por eso es que se presenta más en este tipo de estructura. Doctora, y por eso es importante tener en cuenta las pausas activas que son legales. Sí, 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 claro. Eso está dentro de los programas de promoción y prevención, dentro del sistema de gestión en seguridad de salud en el trabajo, por eso es importante implementar este tipo de programa, porque dentro de él existe un programa específico que se llama Salud en el Trabajo, y ahí se hacen como unas recomendaciones, dentro de ellas están las pausas activas. Normalmente se tiene que hacer una por jornada laboral, hablamos de jornada laboral de la mañana y jornada laboral de la tarde. Estas pausas pueden cambiar después si el paciente presenta alguna sintomatología, no tiene que tener un diagnóstico como tal de enfermedad, pero sí ya presenta alguna sintomatología, y después de que le hagan sus exámenes ocupacionales periódicos, que por norma se tienen que hacer cada año, el médico ocupacional puede determinar que estas pausas varíen en tiempo, es decir, le puede decir, este señor o esta señora no tiene que hacer dos al día, sino tiene que hacer cada dos horas durante diez minutos. Entonces, se tiene que hacer ese cumplimiento de las pausas porque son importantísimas. Eso quiere decir que ese sobreuso de esa estructura se tiene que limitar en un tiempo para que no se genere la enfermedad. Ahora, no todas las enfermedades, no todas las sintomatologías osteomusculares son a largo tiempo, es decir, no van a generar una secuela. Si uno hace un tratamiento precoz, si uno hace un diagnóstico preventivo, si el paciente cumple con las recomendaciones y restricciones que se le generan, esa enfermedad osteomuscular se puede revertir y no puede generar ninguna complicación de ahí en adelante, por decirlo. ¿Cómo se pueden prevenir estas enfermedades, doctora? Bueno, entonces, como te decía, la empresa tiene que cumplir una serie de seguimientos y de programas en seguridad y salud en el trabajo. Dentro de ellos está la realización de exámenes médicos ocupacionales, periódicos, que tiene que hacerlo cada año o cada vez que haya algún cambio de cargo en ese trabajador, es lo que dice la norma. Pero por lo menos una vez al año. En este examen periódico se tiene que hacer exámenes según el riesgo al que está expuesto el trabajador. Por ejemplo, entonces, si el trabajador es locutor, si el trabajador es periodista, entonces tiene que tener un examen osteomuscular, tiene que tener un examen visual, tiene que tener un examen auditivo, porque necesita de sus oídos y está expuesto al riesgo físico auditivo todo el tiempo. Entonces, dependiendo del riesgo al que está expuesto el trabajador, pues necesita a sí mismo el tipo de examen. Por eso es que tiene que haber un grupo interdisciplinario dentro de la empresa para que sepan cuáles son los exámenes que tienen que pedir. Después de hacer este tipo de examen, aquí vamos por la parte de la empresa, después de hacer este tipo de examen, la empresa tiene que recoger todos los resultados de los exámenes ocupacionales, identificar cuáles son los trabajadores que presentaron alguna sintomatología, porque en el examen ocupacional no se diagnostica, se dan unas recomendaciones y de ahí empieza todo. Entonces, uno capta a esos trabajadores y los ingresa a un sistema de vigilancia epidemiológica. Eso lo tienen que tener todas las empresas. Los más comunes son los sustiomusculares, el sistema de vigilancia cardiovascular, el sistema de vigilancia visual, auditivo y algunas veces el psicosocial o el psicológico. Uno capta a esos trabajadores y los ingresa a ese sistema. Y dentro de esos sistemas existen programas de promoción y prevención. Entonces, uno empieza a sensibilizar a todos esos trabajadores explicándoles qué es la enfermedad que está presentando, cómo se puede curar, o más que curar, cómo se puede tratar, cuáles son las recomendaciones, qué es lo que tiene que hacer en su trabajo. Ahí metemos todo lo que tenga que ver con las pausas activas, todas las recomendaciones, restricciones. Y ahí ya viene la parte del trabajador. Entonces, el trabajador tiene que cumplir, ahí va el otro 50%, el trabajador tiene que cumplir todas las recomendaciones que se le están dando, tiene que seguir con los controles y tiene que tener estilos de vida saludables efectivamente en todo. Entonces, una buena alimentación sana, en los ejercicios cardiovasculares 35 minutos al día, si no tiene una restricción como tal de algún tipo de ejercicio, el manejo de su estrés, la eliminación completa de sustancias psicoactivas, de alcohol o cigarrillo. Entonces, ya el trabajador, su funcionalidad como tal es hacer efectivo esas recomendaciones que se le están dando. Que muchas veces la empresa llega hasta un punto, da todas las recomendaciones y uno mira y vuelve a valorar al paciente y uno dice, ¿pero qué pasó si nos vimos hace tres meses y no has hecho nada? No, es que no tenía tiempo, es que se me olvidó, es que el trabajo no me deja. Entonces, tiene que ser un 50-50 para que esto pues salga y el paciente o el trabajador no se vaya a complicar. Pues es un tema muy importante la doctora Luisa Camacho hablándonos acerca de la medicina laboral. Pues doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos hoy, en este martes, en la FM, en nuestro eje cafetero. Un tema importantísimo para los trabajadores y las empresas. No, pues muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto siempre a la orden. Esta es la FM, estamos buscando la noche.